Me desperté, pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Tú estás con él, y yo solo aquí Bebé, esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo, nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero, que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más Alguien se química y no se puede evitar Besándonos lentamente, haciendo mil cosas indecentes Tú y yo sin él en tu mente Que no nos importe que piense, que diga la gente Y si somos un par de dementes No importa lo que dirán, por una vez nada más Alguien se química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo, nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero, que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo, nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero, que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Prende tus motores